¿Qué ha habido dos cumbres África-Rusia? La más reciente este año, la segunda, donde fue muy comentada por el discurso del presidente interino de Burkina Faso, Traore, donde dijo una gran verdad, el liderazgo africano en los últimos años no ha interpretado lo que está pasando en África y ha estado más bien proclive a Occidente, a Europa. Yo matizaré un poco porque el liderazgo africano sí ha buscado tendencias a nuevas cumbres, como América Latina, con China, pero no se ha atrevido de una vez por todas a decir a Europa vamos a estar de igual a igual. Entonces Rusia, antes de la Unión Soviética, tenía una presencia importantísima en toda África con el socialismo al modo africano que de buena forma tenía alianzas con la Unión Soviética. Luego se retira en los 70, 80 y ahora está entrando sobre todo con la parte de seguridad. Rusia provee seguridad a armas a algunos países y está dando un gran paso a partir de la guerra ucrania-OTAN que es convertirse en proveedor seguro de alimentos de origen agrícola y de intercambiar con África. Y eso, por supuesto, va abriendo para África las grandes posibilidades de la pluralidad o la multipolaridad económica como tal y va preocupando mucho a Occidente. Rusia entra en una alianza de nuevo tipo, como la China, como la India, como la Iranía. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia